¡Suscríbete al canal! La solución sería muy vulgar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si consigues sacar la cabeza del trasero, intenta encontrarnos. ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué tendré que hacer con este medallón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tardaste bastante, Soquete. ¿Qué es este lugar? Un santuario. Donde aprendemos y nos preparamos. Lejos de los ojos del enemigo. ¿No acabamos de huir de un calabozo? No es un calabozo. Es un centro neurálgico. Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad sin que nos vean. Lo vemos y oímos todo. ¿En serio? La visibilidad parece un problema. ¿No prefieren algún lugar con vista? Este lugar nos ha sido muy útil durante 600 años, Soquete. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí, esperándome en la oscuridad? No mucho. Yon te vio desde el campanario. Bueno, tu entrada. Espectacular. ¿Te burlas de mí? No, no. En serio. Muy teatral. Cállate. Es aquí. El... Así. Así. Que el hijo de Charles Dorian regresa. Melek pensaba que no vendrías. ¿Qué te hizo volver? Ya me cansé de huir de mis errores. Mesías de la Ser, mi padre. Quiero enmendar mis errores. La muerte del gran maestro de la Ser de Pesa. ¿Por qué? ¿Empuñaste tú la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía. Sí. Minas y mamá. El hijo deٹ. Cállate. Sí. Más y mamá. ros en mi. Muy bien. Desde la oscuridad saliste a la luz. Desde la luz, volverás a la oscuridad. ¿Listo para recorrer la senda del águila? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda Sí Bebe pues ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¡Suscríbete al canal! ¿No puedo acompañarte, Padre? ¿Tú esperas? ¡Padre! ¿Dónde está el chile? ¡Padre, soy yo! ¡Estoy aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Padre, cuidado! ¡No! ¡Vete! ¡Yo los distraeré! Si la dejo aquí, enciende la sea clavera cuando regrese. Parece que provocaste un buen alboroto. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú todavía peor. ¡Mondieu! ¡Mato al Lord de la Zer! ¡Vete! ¡Yo los distraeré! Así es. Tengo mucha suerte de contarte con este otro parqueal, marido mío. ¡Por favor! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.